La Voz Interior Eilín Kadi 8 de Junio ¿Cuál es tu primer pensamiento al levantarte? ¿Es un pensamiento de pura alegría por otro día maravilloso? ¿O te atemoriza lo que hoy pueda traer? ¿Te supone un esfuerzo entrar en armonía y seguir el ritmo de este día? ¿Puedes despertarte con un canto de alabanza y gratitud? En tu corazón ¿Qué enorme diferencia notarás cuando puedas hacerlo? ¿Cuándo puedas empezar el día? ¿Puedes despertarte con el pie derecho? No te preocupes por lo que sucederá mañana Lo único que importa es hoy Lo que hagas hoy Y lo que hagas del día de hoy Sencillamente quiero que puedes hacer Y que todo lo que hagas Lo harás Lo harás a la perfección Que todo lo que digas Será con amor Que todo lo que pienses Será de lo más elevado Y que todo lo que hagas del día de hoy Y que tan solo Lo mejor Te corresponde Hoy Transmitido Con amor Transmitido 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 Transmitido